¿Qué viene en materia de infraestructura? Las áreas con Nachito Galopa y toda la estructura de arquitectos y el grupo de comisión directiva, evaluando muy a fondo. Y son meses, seguramente antes de marzo del 23 habrá decisiones prácticamente ya establecidas hacia dónde va el proyecto de infraestructura. ¿Qué parece ser? Parece ser que la estructura del amadeo le daremos una inversión mayor para realmente tener ese centro de alto rendimiento donde todos nos podamos sentir identificados como uno de los mejores centros de entrenamiento en toda América Latina. Y que cumpla las expectativas de talleres que todos soñamos. En todos los aspectos. En los aspectos de formación, en el centro de alto rendimiento, donde vivan los chicos, creación de toda la parte académica, creación de toda la parte de formación, el primer equipo, una inversión muy significativa para toda la parte del fútbol femenino que tendrá un segmento muy, muy importante dentro de las instalaciones. y habrá noticias importantes viendo dónde, cómo y en qué tiempo y en qué línea de tiempo tendremos la posibilidad de esa construcción. Se mejorará el pelato, que es una deuda que tenemos desde hace mucho tiempo, que no hemos podido cumplir. Porque siempre hubo otra prioridad. A veces la voluntad supera a la posibilidad. Y ahora trataremos de que el pelato y los deportes federados tengan un lugar donde realmente se sientan partícipes de una infraestructura acorde a las necesidades del crecimiento que talleres va teniendo. Viene antes de marzo del año que viene la estructura de un proyecto para la sede social del centro y para la boutique para buscar en definitiva refuncionalizar tanto la sede como la boutique en activaciones que nos permitan ingresos para el mantenimiento de todos los gastos del club y servicio a esa enorme cantidad de socios y de hinchas que tiene talleres. También seguramente antes de mitad del año que viene estaremos dando a conocer qué haremos con la estructura planeada para mundo talleres sobre la ruta 5. Hay un proyecto muy ambicioso pero que no tiene que ser ni demagógico ni realista. Lo daremos a conocer porque lo estamos trabajando entre mucha gente para darle realmente a talleres de por vida una identidad única. que no